El decreto 936 del año 2011 de erradicación de los mensajes e imágenes que promuevan o fomente la explotación sexual. Este decreto está operativo en este momento y es absolutamente eficaz. Quisiera pasar a explicar por qué la necesidad de una ley, por dos motivos centralmente. En primer lugar, porque la ley amplía las potestades del decreto introduciendo la posibilidad de prohibir este tipo de mensajes en las redes sociales. Y además por una situación que a pesar de que el cumplimiento de esta normativa es muy alto, es del 80%, hay un 20% de medios gráficos que no lo cumplen. Aduciendo que el decreto no tiene capacidad sancionatoria y recurriendo a la justicia y a todo tipo de argucias como cautelares y demás. Es por eso que es necesario darle fuerza de ley a esta medida que ha resultado tan efectiva y que tiene tanto consenso social. Paradójicamente, en ese 20% donde se registra el mayor incumplimiento, el medio que más incumple es el diario Clarín. De las 133 actuaciones y 33 sanciones que se han generado desde esta oficina, 35 han correspondido al grupo Clarín, 10 sanciones, todas ellas han sido desoídas. Inclusive hay una multa de 362 mil pesos que el medio no ha pagado y que se encuentra recurrida en la justicia. Lo que aquí estamos discutiendo es la posibilidad de erradicar definitivamente los avisos de oferta sexual. Porque se ha demostrado que en general este tipo de oferta está vinculada a algún tipo de red de trata. Entonces, es fundamental tomar conciencia de lo que significa la posibilidad de hacer más efectivo este decreto que hoy tiene plena vigencia y que si nosotros le damos jerarquía de ley en este momento, va a tener mayor contundencia para evitar las argucias que se vienen desarrollando, para evitar, además, porque se ha camuflado en otros tipos de rubros, este era el famoso rubro 59, que se viene camuflando en otros tipos de rubros y se vienen encontrando distintos tipos de argucias para poder evitar la normativa vigente. Por eso es fundamental jerarquizar este decreto que, como se decía recién, se ha demostrado efectivo hasta el día de hoy en un 80%. Procederemos entonces a la votación. 123 votos afirmativos, 54 votos negativos. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.